Estamos en los campos de sur, en esta parcela que hicimos abonos verdes, una mezcla abonos verdes, el que ha persistido más es el trébol rosa, aunque fijaros los restos de otras de haba forrajera. Aquí les va a venir, les va a gustar los pollos venir. Entonces aquí que hubo patata hace dos años, luego hubo un trigo sarraceno, creo, luego entró un abono de invierno y este verano había trébol y trigo sarraceno otra vez, pero los cenizos nos han tomado la iniciativa y han ocupado la parcela. Perdón, aquí hubo guisante, aquí hubo guisante abono verde y aquí al lado hubo la haba y después como abono verde hay un poco de sorgo que podéis ver ahí al final y la vegetación espontánea. Así que lo que vamos a hacer va a ser cortar el primer abono. Por cierto, aquí tenemos un nogal que tendríamos que respetar ya que está en el margen. Pues eso, tenemos aquí el abono verde este que lo vamos a dejar porque lo cortamos y va a recortar. Y aquí vamos a tirar una mezcla de leguminosa y cereal. Avena con guisante forrajero, un poco de agua forrajera y vamos a ver qué tal se queda todo esto.